Hola, me llamo Juan José Pacho, oriundo de Oshkuzkab, Yucatán, y esa es mi historia. Juan José Pacho, orgullo de Oshkuzkab, está dirigiendo al champotón. Creo que cuando empiezas dentro del béisbol a nivel infantil, pues siempre tienes ilusiones. Vengo de un pueblo que un periodista yucateco, Caspar López Poveda, lo bautizó como el San Pedro de Macorís de Yucatán, porque se entiende que en República Dominicana San Pedro de Macorís es el municipio que más peloteros ha dado en grandes ligas al béisbol de Estados Unidos. Y vengo de una familia béisbolera por parte de mi padre, de mis tíos, hermanos, de mi madre. Fue parte importante también porque pues tuve bastantes enseñanzas por parte de ellos. Cuando sales de tu pueblo, quieres luchar y vas con muchos sueños. Pues mi familia, mi papá, mi mamá, me dieron la confianza porque tuve que dejar de estudiar. Tuve yo a punto de llegar a tercero preparatorio y tuve que dejar todo por firmar con un equipo profesional. Y de ahí empieza una vida, ¿no? Una vida profesionalmente hablando en el béisbol. En 1980 tuve la suerte de ser firmado por tres equipos. Mi primer equipo profesional que fue Leones de Yucatán. Ese mismo año, después de que hubo una huelga de peloteros, nosotros jugando en la Liga Instruccional en Cancún en 1980, donde fuimos campeones, me suben al equipo grande de Leones de Yucatán. Tuve mi oportunidad de turno al bado, donde conecté mi primer hit en mi primer turno. En la Liga Instruccional hubo un buscador de los indios de Cleveland que me firmó para ser parte de los indios. Me fui a Instruccional a probar suerte con los indios de Cleveland, ya firmado. Y regresando de Estados Unidos, Venados de Mazatlán, me firmó. O sea que en seis meses tuve la fortuna de ser firmado por tres equipos. Yo creo que una parte principal fue mi padre, porque él siempre me motivó a no ser un jugador conformista. Si quería tener un objetivo, era lograrlo y aspirar a más. Afortunadamente fue el más feliz cuando fui firmado por un equipo de Estados Unidos. No dejé de luchar, nunca me rendí, a pesar de malos momentos, a pesar de que de repente en Estados Unidos cumples seis años, no tienes una oportunidad buena para seguir adelante o jugar el mejor baseball del mundo, que es el de grandes ligas. Seguí trabajando para seguir dentro de la Liga Mexicana de Verano y dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Buscarme un lugar y mantenerme como, pues, no como el mejor, sino tratando de ser el mejor día a día. Y perseverar siempre en mi trabajo en el béisbol. La gente es la que te da ese cariño, ese respeto. Yo siempre he dicho que puedes tener trofeos de guantes de oro, trofeos de campeonatos, trofeos de más valiosos, pero no hay nada más bonito que siempre te reconozcan con el cariño y el respeto. Y es una de las cosas que me he ganado. Es el trofeo o el aliciente más bonito que la gente te guarde ese cariño y ese respeto. Nosotros quisiéramos meternos en los corazones o en el sentimiento de cada aficionado que disfrutó ese momento. Y es algo increíble. Se me pone hasta la piel, ¿no? China de recordar tan bellos momentos. Hubieron grandes nombres como Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Francisco Campos, Eber Gómez, Miguel Flores, Roberto Saucedo, Daniel Fornés, Chiquen García, Sixto Valls. En fin, podía hablar de muchos. Y en el campeonato de la Serie del Caribe, pues, hubieron grandes personajes, hablando del béisbol de grandes ligas, como Vinicio Castilla, Johnny Gomes, John Shelby, Erovial Durazo, que vinieron como refuerzos para poder conseguir ese tan bello trofeo. Que fue, pues, algo increíble porque si lo disfrutamos aquí en el estadio a las tres y media de la mañana, porque fue algo increíble. Lo más impresionante fue cuando desfilamos en el carnaval con el trofeo de campeones, que la afición se volvió por las calles para vitorear al equipo campeón. Me siento orgulloso, obvio, que mi padre hubiera estado aquí, y que viera todos los logros que se han hecho después de que él se adelantó. Y son de las cosas que cuando se gana, pues, siempre lo comparto, ¿no?, volteando al cielo y también agradeciéndole a él por la confianza que me dio, por los consejos que me dio. Igual que como mi madre, como mi familia, mis hijos, mi esposa, todos ellos, ¿no?, son algo que tampoco puedo dejar atrás. Él se hubiera sentido más que orgulloso después de haber sido entronizado al Salón de la Fama del Vuelvo Mexicano en el 2009. Yo creo que para él hubiera sido una culminación y decirle, papá, todo esto es gracias a ti. Es una, qué buena pregunta. Pero yo creo que le diría que para poder llegar a cumplir tus sueños, siempre tener sacrificios, disciplina, que es una de las partes más importantes, disfrutar lo que haces, porque cuando tú disfrutas lo que haces, todo viene más fácil. Y darle también la confianza, prepararlo mucho mejor, porque a veces salimos de casa sin tener una preparación como quisiéramos, perseverancia y nunca rendirse a los sueños. Una persona humilde, como lo soy. Los campeonatos a mí nunca me han hecho ser diferente. El estar en el Salón de la Fama no me ha cambiado para nada. El ser mayor no me ha cambiado para nada. Yo sigo siendo el mismo. La gente me aprecia porque siempre tengo un minuto para ellos, para convivir, para darles un mensaje, para darles una plática, para jugar con ellos un partido. Que los sueños, si tú los deseas, tú los puedes lograr. Ha habido mucho cambio dentro de los peloteros jóvenes. Siento que antes nosotros teníamos, batallamos un poquito para lograr lo que queremos. Ellos lo tienen todo ahorita. Simple y sencillamente es que sientan, si realmente desean ser profesionales o tener otra profesión, que cuando tú tienes el corazón y la pasión para hacerlo, todo es fácil. Y que no piensen que son los mejores, sino que traten de ser los mejores cada día.